Gracias al apoyo del pelotón de aviación de ejército acá en Coyhaique, pudimos sobrevolar en la comuna de Tortel, el glaciar Estefen. Pudimos reconocer que la laguna Estefen número 1 ha cesado su proceso de descarga. Se mantiene con altos niveles de agua la laguna Témpano, que sigue descargando sus aguas bajo el glaciar Estefen hacia el río Huemules, que involucra que aún se mantienen altos niveles de agua en el río Huemules. Es una situación que se mantiene preocupante frente al frente de mal tiempo que íbamos a recibir mañana y pasado mañana. Se pronostican del orden de entre 60 y 70 milímetros en dos días en ese sector. Por lo tanto, también se procedió a evacuar a una familia de pobladores que vivían en la parte alta del río Huemules y se trasladaron hacia el sector de Tortel. Así que eso fue durante una rápida jornada del día de hoy. Nos acompañó el clima y ya estamos en Coyhaique nuevamente con la misión cumplida. Quiero darle las gracias al Ejército de Chile y a la Dirección de Aguas de Ejeada por haberlo sacado a Tortel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!